El presidente del interior en representación del gobierno nacional. El presidente de la Corte Suprema con la adhesión de la justicia argentina. La voz del partido peronista femenino. La del presidente provisional del Senado. El presidente de la Cámara de Diputados en nombre del partido peronista. Y el secretario general de la Confederación General del Trabajo. El cortejo inicia ahora el recorrido de casi tres kilómetros hasta la sede de la CGT. Más de dos millones de personas dan el último adiós a la abanderada de sus sueños y de sus luchas. La Corte Suprema La multitud se conmueve ante este cofre. Desde el cual aún irradia el espíritu de Edita Los rayos de su bondad y de su luz. Ante sus restos nace para todos La conciencia de su eternidad. El dolor se enternece de solidaridad ante la estoica firmeza del general Perón Que a dieciséis días de su noche más triste Encabeza el cortejo como si avanzara ya Hacia el encuentro de los ideales de Edita Para cumplirlos como el deber de un soldado. La Corte Suprema Cae ahora sobre el sueño de la dulce compañera Un impresionante lluvia de flores desde la Subsecretaría de Informaciones Aquí deja Edita un altar donde se la venera como a la amiga La inspiradora, la guía espiritual de todos los momentos Con las primeras horas del atardecer llega el cortejo a la Plaza de Mayo El histórico ámbito que escuchó sus arengas Inflamadas del amor a los desheredados y a Perón Está colmado ahora del mismo pueblo Que desde el diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco Vio en ella al símbolo de la lealtad Y al mejor emblema revolucionario del peronismo Fue como si esa muchedumbre Se hubiese sentido allí Más cerca del corazón dormido De la querida ausente Así llenó todos los claros Y formó como racimos humanos en las copas de los árboles Los rostros llenos de doloroso estupor El pueblo vio pasar a su abanderada yacente Con una profunda ternura Y la acompañó, vibrando en angustia La cuerda más tensa de su cariño y de su gratitud Ya está la multitud acongojada Frente a la Confederación General del Trabajo Hasta aquí llegan los hombres y las mujeres Que quieren acompañar a la jefa espiritual de la nación Hasta las puertas de la eternidad Instalado el féretro en el recinto de esta casa Que ella dignificó con la lucha Y el triunfo de sus ideales Las cámaras registran la primera guardia de honor de los trabajadores Que se turnará indefinidamente por los años y años del recuerdo Porque su vida fue un símbolo de sacrificio y de desinterés El ejército de la patria rinde a Eva Perón Los más altos homenajes discernidos a una mujer argentina En todas las unidades del país En la formación de la tarde Se cumplen solemnes ceremonias El regimiento de granaderos a caballo general San Martín Rinde a la esposa del jefe del estado La expresión del más profundo respeto A quien sacrificó su vida En bien del pueblo de la patria Aquí también, en la ciudad estudiantil Como en todos los institutos de la fundación Eva Perón La evocan en el atardecer de cada día El Ministerio de Trabajo y Previsión Este será, desde el 26 de julio de 1952 El templo del justicialismo Este fue su primer despacho El mismo despacho del coronel Perón En los albores del renacimiento de la dignidad Y el derecho de los trabajadores Este es el salón dorado En el que Eva Perón Atendió y resolvió los más humanos problemas Durante jornadas que se prolongaron ininterrumpidamente Hasta 20 horas Aquí se escribió el Evangelio de Eva Perón Este fue el altar del sacrificio de una vida En un histórico, valiente y sublime desprecio por la muerte Pero la ciudad y la vida Deben cauterizar su herida Y recobrar el pulso del trabajo En la lucha por la permanente evolución del hombre La Argentina tiene un gran soldado Al frente de la causa de los pueblos Es el general Juan Perón Él nos señala el ejemplo Por eso, cuando las cámaras mundiales del tecnicolor Enfrentan la casa de gobierno Sorprenden bien pasado el mediodía La salida del presidente de la república Acompañado por su secretario privado Señor Juan Duarte Y para su pueblo son siempre Las expresiones del aliento Del optimismo y la sonrisa A lo largo del camino Que lleva a la residencia Aquí Donde se levantará el monumento del amor Y la gratitud popular La evoca diariamente En las pausas De su labor agotadora El general Perón La soledad Ha mordido la fibra más íntima De su corazón Pero el mensaje de Vita Que es el propio ideal Del presidente de los argentinos Debe cumplirse inexorablemente Y el general Perón Se sobrepone En un renovado gesto de ternura Eva Perón Cuando la Argentina Detuvo su corazón En la hora de tu eternidad Recordó las palabras maravillosas De tu templo Yo seguiré con mi pueblo Y con Perón Desde la tierra O desde el cielo Muchas gracias